Muchas gracias, rector, y gracias por acogernos aquí en esta magnífica sede de la Universidad de Salamanca. Y recogiendo también las palabras del presidente de SECOT, esta idea de que se trata de hacer realidad los sueños, en este caso los sueños de muchos jóvenes que están en este momento en fase de finalizar sus estudios universitarios. Tenemos ahora un contexto social y económico que vivimos, que en lo que respecta a los jóvenes está caracterizado por un grave problema, pero también por una nueva oportunidad. El grave problema es la tasa de paro tan importante que todavía hoy seguimos teniendo. La crisis económica en nuestra comunidad llegó a hacer que la tasa de paro juvenil alcanzara en el año 2013 el 52%. Fue un año donde la tasa de paro juvenil en el conjunto de España fue el 56%. Es una cifra absolutamente inasumible y es una cifra que además hacía que España tuviera la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea. En los últimos años esta cifra se ha reducido, pero todavía hoy sigue siendo mucho más alta que la media de los países de la Unión Europea y mucho más alta que el conjunto de la población de nuestra comunidad autónoma, aunque es verdad que es claramente inferior en ocho puntos a la media de España. Esta es la realidad. Un grave problema porque la sociedad española y tampoco la de Castilla y León estamos siendo capaces de garantizar la plena integración al empleo para aquello en lo que se han formado de todos los jóvenes que finalizan sus estudios. Y la oportunidad que tenemos es que hoy se está creando empleo que está siendo ocupado por jóvenes y esta oportunidad se manifiesta en el hecho de que si pensamos que los jóvenes son los más perjudicados quizá como consecuencia de la crisis en sus expectativas de empleo, tienen que ser en este momento los más beneficiados de estas nuevas condiciones económicas. En los últimos doce meses el número de parados jóvenes en Castilla y León se redujo un 15%. Eso significa que si teníamos siete jóvenes parados hace un año en Castilla y León, hoy tenemos seis. Uno de ellos ya encontró un puesto de trabajo y esto nos anima lógicamente a seguir por esa dirección. Una parte de los jóvenes lógicamente van a encontrar trabajo cumpliendo los sueños de otros, como se ha dicho aquí, pero otra parte de los jóvenes lo pueden encontrar cumpliendo sus propios sueños. Y ese es un compromiso que incorporó para esta legislatura el presidente de la Junta de Castilla y León impulsar y favorecer el emprendimiento entre los jóvenes. Y esto sabíamos que no lo podíamos conseguir solos, que teníamos que contar al menos con dos tipos de instituciones. Por un lado donde se forman los jóvenes y muchos jóvenes se forman en la universidad. Y ya les digo que nuestra ambición busca también que este programa de emprendimiento lo podamos impulsar en el futuro también en el ámbito de la formación profesional, que es otro ámbito donde los jóvenes finalizan sus estudios. Y queríamos contar con jóvenes que tuvieran la experiencia, con personas jóvenes de espíritu y de corazón y de mente, que tuvieran la experiencia que le falta a los recién finalizados sus estudios universitarios. Y hemos encontrado aquí ese espíritu joven en Secot, que tiene esa gana y esa ilusión también de animar y favorecer a los jóvenes. Y esto es lo que hemos impulsado. En los dos últimos años de formación universitaria en Castilla y León, en las cuatro universidades públicas, están estudiando en este momento 30.000 jóvenes. 30.000 personas que, si todo va bien, van a acabar sus estudios los próximos dos años. Y ese es nuestro público objetivo, el de este programa. Para eso contamos con las cuatro universidades públicas de Castilla y León, que van a trabajar en todos los campos universitarios donde esta tarea se realiza. Y, por tanto, en todas las capitales de provincia, más aquellas otras ubicaciones donde existen campos universitarios por parte de las universidades públicas. En el caso de Salamanca, portado también en Béjar. En el caso de León, también en Ponferrada. Y, por tanto, esa es una realidad en la que queremos incidir. Y yo agradezco aquí, especialmente en este caso, a las cuatro universidades públicas. Y lo hago en este momento en el nombre del rector de la Universidad de Salamanca, que ha impulsado de forma decidida este proyecto, que habíamos presentado en el mes de mayo, como se ha dicho aquí, en la Universidad de León, y que hoy presentamos aquí en la Universidad de Salamanca. Y el segundo otro socio que tenemos es SECOT. Agradezco mucho la presencia de la fundadora nacional de SECOT en España y los dos co-presidentes de SECOT en Castilla y León, José como presidente de SECOT en Valladolid y Roberto Escudero como presidente de SECOT en León, que van a hacer esta tarea de impulso, que es una tarea absolutamente generosa, altruista, desde su propia vocación de ayudar a los demás, y con un doble objetivo, y ya con eso voy finalizando. En primer lugar, con el objetivo de animar a los jóvenes a este espíritu emprendedor. Es algo en donde Castilla y León tiene alguna insuficiencia respecto a otras comunidades autónomas. Aquí tenemos un espíritu emprendedor que quizá no está tan interiorizado como en otras zonas de España. Y, por tanto, animarles al emprendimiento, a los jóvenes. Y, en segundo lugar, aconsejarles, asesorarles, informarles, formarles, porque muchas veces el emprendimiento en un joven fracasa ya no solamente por la falta de ilusión o de estímulo, sino por la falta de experiencia. Y esa experiencia es la que SECOT puede aportar, orientando al joven en cómo buscar esas fórmulas de financiación, en cómo acceder en mejores condiciones a los mercados, en cómo buscar el mejor nicho de negocio, en cómo construir, en definitiva, ese proyecto de emprendimiento que tienen en marcha. Y nosotros vamos a colaborar ya no solamente con la aportación para este proyecto, sino con todo el plan de emprendimiento, innovación y autónomos que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León, que tiene vigencia hasta el año 2020, en la que colaboramos intensamente la Consejería de Economía y la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, que presentó el presidente de la Junta de Castilla y León como uno de los grandes objetivos para esta legislatura, donde los jóvenes sabemos que necesitan asesoramiento, necesitan apoyo económico también en materia de ayuda al autónomo para poner en marcha su negocio, asesoramiento en materias relacionadas con la innovación, con la internacionalización en algún caso, e incluso con el acceso al crédito, con la financiación, la posibilidad de acceder a contratar cuando un autónomo crece a un trabajador por cuenta ajena, que también está apoyado por la Junta de Castilla y León. Son esos los retos que tenemos en marcha, pero todo parte desde el origen, y el origen está aquí, que es poder contar con jóvenes muy bien preparados, como tenemos en Castilla y León, y como acrecienta la experiencia de nuestros centros universitarios y no universitarios de Castilla y León, y tener personas que se van a implicar en este proyecto, en las universidades y en Secot, de una forma absolutamente altruista, para que los jóvenes que van a finalizar en los próximos meses sus estudios puedan encontrar esa vocación, puedan desarrollar su proyecto de empresa o de autónomos y de emprendimiento, y puedan con esto hacer que una sociedad como la nuestra crezca, porque Castilla y León va a crecer si hay más emprendimiento, y lógicamente una de las fuentes de emprendimiento básicas entre los jóvenes, y entre los jóvenes más preparados y más formados, que a eso se dedica precisamente las universidades públicas de Castilla y León. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.